¡Incrime la velocidad requerida! ¡Entrando Rectángulo y Ayagelina! ¡Alegremos! ¡Vamos! A tan solo nueve meses de creación, la escaramuza charra Tuxtlán ha sumado posiciones importantes en la charrería chiapaneca. Ocho amazonas entre los 17 y 38 años de edad. Hemos ganado el segundo lugar y estamos muy contentas. El esfuerzo es la dedicación que hemos tenido de meses atrás y es un equipo que recientemente tiene unos ocho meses unidas, pero gracias a nuestro esfuerzo y a la dedicación que le damos, hemos desempeñado un buen lugar en las fases. En los últimos meses, las integrantes de Tuxtlán le han competido al tú por tú a las experimentadas Valkirias de Tuxla, así como agrupaciones ya consolidadas como Flor Imperial de Ocozingo, Amazonas de Montebello de Comitán y Patronas de Tapachula, por mencionar algunas, que disputan actualmente el clasificatorio estatal de damas charras para asistir al nacional en Pachuca. Pero no ha sido producto de la casualidad el estar en los primeros lugares de las escaramuzas chiapanecas. El lienzo charro Milupita ha sido su campamento de entrenamiento para perfeccionar los 12 ejercicios obligatorios. Nosotros le dedicamos al entrenamiento más o menos como cuatro horas y tres veces a la semana. Cuando el circuito está cerca o la fase está cerca, pues ya los nervios y todo, pues obviamente ya entrenamos casi toda la semana, ¿verdad? Para poder tener un buen desempeño. Jacqueline Alegría Corzo, uno de los pilares de esta escaramuza tuxleca, nos confirma el perfil de las amazonas seleccionadas que conforman esta agrupación y que han dado la sorpresa en las competencias oficiales de este 2017. Yo siento que lo primero que se necesita es tener el amor al deporte, el esfuerzo y la dedicación. Y ya consigo, pues obviamente, los recursos, que es por ejemplo un caballo, el tiempo y la participación de nuestra familia también es muy importante en este deporte. Con imágenes de Virgilio Pineda, información de Enrique Ríos, 10 noticias.